Hola que tal, el día de hoy está hablando de que posiblemente Club 57 tenga una tercera temporada y tal vez creo que se va a llamar Club 17 Pero antes de comenzar el video quiero que te suscribas a mi canal y me des un like Tal vez esto podría ser verdad, esto lo subió José Mardo TV al canal, a su Instagram Y entonces yo lo vi y como él siempre dice la verdad, entonces yo digo es que es la verdad Porque él siempre dice las cosas actualizadas y las cosas de verdad que van a pasar en la serie Entonces sacó Club 17 pronto la guerra de los altos y podría ser verdad porque yo digo que esa última escena de Mercedes es una escena post crédito Y Mercedes está vestida como en la época de que estuvo al Colón Y vemos a Mercedes vestida de 1887 en la época de Simón Bolívar Puede ser que esa no sea la Mercedes sino una persona mala O sea una que se va a enfrentar con los guardianes del tiempo, otro enemigo de los guardianes del tiempo Como supuestamente se llama la guerra de los altos y dice ¿Será posible entender tu pasado? Puede ser ¿Será que Nickelodeon estará confirmando ya que hay una tercera temporada de Club 57 llamada la guerra de los altos? ¿Será posible entender tu pasado? Y puede ser Ya que yo digo que hay dos finales, a mi hija que hay dos finales Uno en donde pasa cada serie y otro en donde sigue Y esto depende del rating de la serie Pero esta segunda temporada a Nickelodeon le fue muy bien Entonces yo creo que va a haber una tercera temporada de Club 57 Y es que en 100 kilómetros le da como poquito de mi a ser tercera temporada de sus series Por lo que pasó con Granchi Pero si Granchi y yo se fuera que tuviera tercera ¿Por qué Club 57 no? Si Club 57 ha sido más popular que esas dos O sea Club 57 se merece su tercera temporada Espero les haya gustado el video Y síganme en Instagram Aquí también subo información importante de Club 57 y de otras series Y antes de despedirme quiero mandarle un gran saludo a estas personas Si quieres seguir saludando, solamente comentar Yo te saludo Y vayan a ver mi video de entrelazados Apoyen ese video Que yo digo que no sé Como que Disney se copió un poquito de mi telovio No es posible llamar a nadie Pero es mi opinión la verdad Bueno, que tengan un buen día Tarde y una noche Chao Chau 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 Chau